Prácticamente se considera, de acuerdo a los registros que tiene, por ejemplo, bueno, simplemente el INEGI, ahora que reporta precisamente lo que fue la mortalidad durante el año 2020, y el hecho de tener ahora una mortalidad del 42% por encima de lo esperado, habla mucho precisamente de ese subregistro. Si nosotros ahorita estamos cercanos a los 300.000 casos en el país, estamos pegándole a los 900.000 casos en el país. Y si aquí estamos reportando alrededor de 4.000 es porque le estamos pegando a los 12.000 casos en el estado. Es decir, hay un subregistro prácticamente de las dos terceras partes de lo que viene siendo. Hay un sinfín de certificados de defunción con el catálogo de neumonía típica, pero que finalmente fueron condicionados por la propia pandemia. Entonces las cifras no son las reales y está condicionado por este fenómeno de un subregistro que tradicionalmente se da. Y en otro momento también hubo lotes que se desconoció su paradero. Ello frenó precisamente lo que viene siendo el flujo correcto y adecuado y con la rapidez necesaria. Se presume hoy que más del 80% de los mexicanos estamos vacunados al menos con una sola dosis, pero el esquema completo no llega ni al 30%. Y estamos hablando de que se inició la vacunación el 24 de diciembre del año pasado. Es decir, estamos a casi un año y no se ha logrado realmente vacunar con un esquema completo más allá de la tercera parte de la población blanca. Todavía hoy día estamos todavía en una fase 3. Todavía no se cuenta con la evidencia científica suficiente para saber cuáles son los resultados reales de la vacunación. Si es a través de uno, si a través de dos dosis o ahora como nuevamente ya se está solicitando la tercera aplicación en mayores de 60 años. De tal suerte que entonces sí tenemos todavía que avanzar mucho más rápido de lo que se tiene ahora. Nos debe de alertar porque definitivamente aún y cuando se tenga el esquema completo y lo hemos visto aquí a nivel local, más o menos el 30%, 40% de los fallecimientos son de personas que ya tenían o el esquema completo o al menos una dosis. Nos habla de que definitivamente por un lado no sabemos primero la efectividad del tipo de vacuna que se le aplicó a ciertas personas pero también algo que es muy importante considerar independientemente de que se conozcan los porcentajes de efectividad de cada una de las vacunas, cada uno de nosotros como individuos y personas tenemos una respuesta completamente diferente. Hay quien a lo mejor hasta con tres dosis no va a generar anticuerpos, por lo tanto no tiene protección, por lo tanto no debe de confiarse bajo ninguna circunstancia y tener precisamente o tomarse la libertad de andar sin cubrebocas, en aglomeraciones, o sea sin los cuidados y las medidas necesarias que hoy día debemos de seguir manteniendo.